Presenta Chacrala Anita Artista, loco lindo Músico, creativo Artista, bueno Todas las cosas que tiene este maravilloso Personaje que vamos a presentar hoy El amigo Walter Blanco, que es señor director Venga para acá, venga para acá señor director Ahí, se ve, se ve Se ve y bueno, este Loco lindo que me pinta Las remeras, porque un día me dijo Que mi vestimenta era media aburrida Me dice, te voy a intervenir la ropa Bueno dale, dale para adelante nomás Y estoy en el atelier, como se ve, bueno acá se ve Una maravillosa postal de Punta del Este Estoy en el atelier de Walter Blanco Justo estaba trabajando, como nosotros interrumpimos Como nos gusta, y ahí está Walter Trabajando en otra de las remeras De las que me va a obsequiar Se ve ahí, se ve señor director Si, perfectamente, mirá que lindo Que linda remera Divino, divino, divino Bueno Walter, bienvenido a día a día Ahí lo iba a interrumpir Un gusto estar contigo Gustavo otra vez Nuevamente Estamos, yo estoy interrumpiendo el trabajo de Walter Aquí en el atelier Pero también para contar esta rica experiencia Esta rica historia De haber transitado Haber llevado el arte uruguayo A distintas partes del mundo Bueno, justamente acá estamos trabajando En una remera para ti Que la empezamos en el museo De El Perfume, en Fragonard Declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad Y yo te empecé la remera allá Y bueno, te estoy dando los retoques finales Ahora acá Que vienen a hacer este Rosario Fragonard Es allá en la ciudad de Eze Un pueblito medieval Un pueblito medieval Que está arriba de Canes Que el artista uruguayo Estuvo haciendo la ruta de Picasso ¿No? Y de ahí traer esta experiencia De Picasso Y bueno, te pintamos en vivo Dentro del Museo del Perfume Que viene a ser lavandas Y algunas plantas Y flores Que hacen las esencias del perfume En ese lugar Pero además, además Venga un minutito Rosario Venga para acá Tengo que mostrar esto Porque lo estoy viendo ahí en el fondo Sí Sí, sí Porque estoy en el atelier Y yo vengo y le complico la vida de artista Fíjese lo que es esto Fíjese a ver si reconoce la mano La mano de punta del este Claro, los dedos Pero por favor A la playa brava Fíjese lo que es esto Qué bonito Fíjese lo que es esto Bueno, esta es parte de la experiencia Que vino usted A traernos de su trabajo en Europa En el estudio de Picasso Pintó en el estudio de Picasso Pinté en donde era la casa de él Un gatillo medieval De este Al finalizar su vida Terminó ahí Y bueno, tuve la posibilidad Que estaba Paloma justo Pude pintar adentro Hice La hija Paloma Picasso De cual el perfume Paloma Picasso Es en honor a ella Y ella se dedica a otra cosa Pero estaba dando dos workshops Dos días consecutivos Y yo emboqué Y estudié algo de cubismo Y alguna cosa más Y surgió la manito de Punta del Este A la manera Picasso O picaresca O picasesca No sé Porque le cuento Que esto es en Valaris Que es muy cerca De la ciudad de Canes En el sur de Francia Que es un paseo maravilloso Donde se respira arte En todos lados Cuando usted va ahí Se respira arte Vos conocés creo Sí, sí, conozco He ido varias veces a su lugar Y estuve en ese Y me quedaba un maravillazo No tengo la capacidad Que tiene el señor De agarrar De hacer un trazo Pero me maravillo Cuando veo un artista Que nos propone Estas cosas lindas Y bueno Pudimos estar ahí Realizar Traer la linda experiencia De lo que era Picasso Yo no conocía mucho Lo que era Incursionar en la técnica En el cubismo Y bueno Me quedé maravillado Pinté dentro Hice Hice Alguna nota también Dentro del cuarto Que era un tubo Y el viví ahí Y después también Tuve la posibilidad Como te dije De pintar en el museo del perfume Donde hice un cuadro Que se ve por allá A ver Vamos a ver acá Bueno Porque tenemos más material Yo le cuento Que Walter Conduce un programa Aquí en Punta del Este En Canal 11 Y es el único programa Que es de un artista Que es de arte De pintura Del Uruguay Que tiene la posibilidad De siempre estar Interactuando con Otros artistas Y otros colectas Bueno Yo vengo para este lado Rosario Usted además Estuvo la experiencia Experiencia de pintar En África De pintar en la base De la Antártida De pintar en Londres De pintar en Bueno En todas partes del mundo En Egipto En Egipto En Dubái En Dubái Bueno A ver Vamos a ir viendo Algunas imágenes Rosario ahí Ahí que tenemos Por ejemplo Que tenemos ahí No sé que está viendo usted Rosario Imágenes de donde Está viendo Bueno Ahora estamos viendo Imágenes de África De África De África Sí señor De África Bien Congo Eso es Congo ¿Verdad? Puede ser Congo Puede ser Butembo Puede ser Bucabo Y ahí es donde está La base uruguaya Está la base Sí La base Uruguay 4 En Goma Que es el centro Donde está El volcán de Ñaragongo Y bueno Donde está el contingente uruguayo Y usted fue a compartir El arte Y además Y a llevar donaciones A los chicos de ahí Y encontró Realmente un panorama Difícil ¿Verdad? Sí Yo tengo más de tres viajes Al Congo Y siempre que La intención es un poco Este colaborar Con los cascos azules Que ellos también Interactúan con las mujeres violadas Y con los niños huérfanos Les llevamos acá pañales Llevamos ropa de mujer Ropa de niño Útiles escolares Y también llevamos Y además su arte Y la posibilidad De que los chicos Participen en esa pintura Él actuamos juntamente Con los niños huérfanos Y con diferentes lugares Entonces nos tuvimos que venir Algo porque se armó Una guerra Y nos vinimos de Butembo Y nos evacuaron Pero logramos pintar Una escuelita Y dejar un centro de donaciones Y siempre ese mensaje positivo Que usted tiene Por ejemplo Quiero contarle Rosales Que el señor fue a pintar A la base ¿Qué es la experiencia Pintar a cuánto? ¿30 grados? ¿50 grados bajo cero? Un día había menos 40 ¿40 grados bajo cero? Menos ¿Pero no se congela Los dedos, los pinceles? Sí, casi me agarró Una experiencia bastante linda Quiero decir Que casi nadie sabe Pero ese fue En el 2015 Mi primer documental Donde ganamos Gaucho de oro Gaucho de plata Y premios a TVC En la televisión argentina Junto a la Belsastro Sí, sí Y quiero contarle Que ese documental Yo lo vi En ese momento Trabajaba para un programa En América Que me contaron De que les había encantado La posibilidad De compartir En un lugar Si hay lugar más Inhóspito Para la especie humana Debe ser ese Es impresionante Y además usted Llevó el arte Y compartió Con la gente Que está ahí Le da una primicia Bueno Sí, allá pintamos Con nueve niños Que están convocados En una escuela Y estudian ahí en Chile Todo el año Y pintamos No son uruguayos Son de varias partes La base chilena Tiene una escuela Todo el año Y es muy interesante Porque cuando se Reinsertan a la sociedad Se reintegran A lo que es El posgrado Lo que sea Que van al liceo O van a Secundaria Lo que sea Tienen un bufet de psicólogos Porque a ellos Les molestan los ruidos Les molestan los colores Y pilas de cosas Que pasan en la ciudad Y no pasan en la Antártida Entonces están todo el año ahí Y te doy la primicia Que estoy haciendo Una tramitación ahora Junto al Instituto Antártico Uruguayo Para volver allá A pintar Capaz que En breve plazo Capaz que Capaz que nos vamos Rosario Se anima Se anima a ir con nosotros A la Antártida Porque es esta experiencia Fantástica Yo soy medio friolenta Pero no No les puedo decir que no No les puedo decir que no Yo también Le llevo un licorcito Ah bueno 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 Puede ser Sigo caminando con el Ahí le agarró Dice que se lleva un licorcito Sí Ahí le agarró viaje Que bueno Sigo caminando con el señor En su experiencia Y además De integrar el grupo De artistas del Uruguay Que es embajador nuestro Pero también lo quiero traer Algunas de las experiencias Que ha tenido aquí en el Uruguay Como por ejemplo Pintar los dedos Y además pintar en chafalote Que es una experiencia Maravillosa Sí Gracias al amigo Ignacio Zuluaga Que me convocó Y bueno Hay una serie De artistas muy conocidos Dentro del Uruguay Que si Nombraría A uno Me olvidaría De los que faltan Pero son 30 artistas Uruguayos ¿Cuántos son? Creo que son menos Pero son más de 20 seguro No creo que no Creo que son menos 20 Ah son menos de 20 Pero que digamos Estamos hablando del pueblo 19 de abril Que hay Es un museo abierto Ahí está Te vas al Chuy Vas pasando Y bueno Y dentro del pueblo Tenés un museo abierto Donde podés ver Diferentes imágenes Con las obras De Micaela Nuñez Fito Sallago Zuluaga Todos los grandes artistas Usted también pintó Y Lala Calle Pou Pablo Solari Paloma Bueno Hay una variedad Muy versátil La obra Bueno Además del señor Es músico Y yo recuerdo Cuando era un joven El suelo Que tocaba con Fabi Cantillo Con Fabi Cantillo Yo me acuerdo Cuando éramos muy jóvenes Hace mucho Y lo que está viendo ahora Rosario Se ve ahí Esto es Una pintura del amigo Walter Blanco En el museo Fragonard Donde se filmó La película Perfume de mujer Con alpachino Estaba esta máquina Que este es un lugar precioso En el pueblo de Eze Y además Donde el amigo Me pintó Esta remera Que está acá Vamos acá Ha sido director Donde me pintó Esta remera Que la voy a usar En uno de estos días Como para llevar Este mensaje Esta imagen linda Y además Como para Bueno repartir los regalos Porque ya te Perdóname que te corte No, no, no No se reparten los regalos Ya te hizo la de Uruguay También Lo tengo bien claro Un regalito Podemos mandar un regalito Sí Rosario Capaz que liga algo No lo sé No lo sé Capaz que liga algo Mi propia remera Los chiquitos Algunas cositas Ah Bueno Vamos a hacer ¿Dónde te podemos ubicar Walter Para que esas personas Que quieran Digamos Disfrutar tu arte En tus redes ¿Cómo son? Redes sociales Walter Blanco Artista En Instagram Y Facebook Ahí está Puedo preguntarle No sé Yo sé que los artistas No les gusta Cuando pitan para famosos Pero puedo preguntarle algo Por Julio Un cantante Y un jugador David Puedo preguntarle Algo Un inglés Algo así nomás Pintó para famosos Pinté Pinté Ahí está No podemos decir los nombres ¿No? No, se puede decir ¿Sí? Para Julio Iglesias Sí, Julio Iglesias En la cara En la chaca Que tenía acá En la 104 Y también hice Para Shakira Algo ahí Ajá También en Sargo Y para David Beckham Y para Beckham hice En Inglaterra Ah, sí En el colegio Bilingüe Donde van los hijos La fiesta de fin de año En el Hotel Lamba Frente a BBC de Londres Ay, qué cogote Qué cogote Me gustan los artistas En lugares de cogote Walter Qué divino Como siempre Un placer Compartir el arte Este Y estos minutitos Que ustedes me dan Con un artista uruguayo Triunfador en el mundo Que además Vieron lo que es el atería Nos muestren para si ha sido Chiquitito Pequeño En el lugar donde Comienza En un trazo En un dibujo Y después aparece esta magia Como esto que usted ve al fondo Que son estos dedos Interpretación del amigo Walter Blanco Con la técnica de Picasso Sobre uno de los íconos Del Uruguay De punta de este Walter Gracias por todo Gracias a ustedes Mi querida Rosario Capaz que era una de esas Un regalito algún día Algún día hay que estar en la cola Me lo merezco Muchas gracias por venir hasta acá Un saludo a la gente de BTV Un abrazo grande Y bueno Siempre a la orden Grande amigos Los dejo esta preciosa imagen Aquí En el Museo Fragonar Ahí tiene Perfume Muchas gracias A Walter y a Gustavo Saludos Hasta luego Vamos a decirles Que este espacio De Gustavo Descalzi Ha sido presentado Por Presentó Chacralahamita 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 Chacralahamita